Este fin de semana se verá a cabo el clásico de España entre el Real Madrid y el Barcelona. De acuerdo a los medios de aquel país, el clásico más descolorido y quizás uno de los que menos ruido ha generado con las derrotas de ambos clubes en la Liga. Ante el Getafe y el Cádiz, respectivamente. Para platicar sobre este duelo, hacemos contacto con José Ramón Fernández y con David Feitelson. Arranco contigo, José Ramón, para que me digas, ¿coincides con estas versiones que apuntan a que es un clásico deslucido, descolorido, el menos atractivo en muchísimo tiempo en España? Bueno, descolorido y poco atractivo porque no hay público. Si hubiera público sería un clásico muy atractivo. Ambos equipos son muy buenos equipos. Están pasando por una racha mala. Han perdido dos partidos con equipos de menor nivel. Un Barcelona perdió con el Getafe y el Real Madrid perdió con el Cádiz. Y además el Real Madrid perdió con el Shakhtar. El Barcelona goleó al Ferenbaros. Me parece que es un partido de los 180 clásicos que han jugado, que están muy parejos. El Madrid ha ganado 73, el Barcelona 72. Ha metido los mismos goles, cerca de 288 goles cada uno. Y el que más goles ha metido en los clásicos es Messi con 18. Y el que más clásicos ha jugado es Sergio Ramos con 44. Yo creo que es un partido que siempre va a emocionar al fútbol español, al fútbol que lo ve en el mundo. Pero a veces llegan mejor, otras veces llegan peor. En el clásico se superan y se van a superar. Y va a ser un clásico emocionante, bien jugado. Yo hago favorito en ese momento por el fútbol que ha desarrollado el Barcelona sobre el Real Madrid. Decían, David, que se calcula se ha visto por 650 millones de aficionados a través de distintas plataformas en el mundo. Es el partido de fútbol más visto a nivel de clubes. Sin embargo, uno lee los encabezados y se habla de un Real Madrid que no puede tener una hemorragia. Que la liga del año pasado solamente fue algo para engañar una realidad que ya atraviesa. Un equipo que ha envejecido sin alma, sin plan de juego. Que ha hecho un ridículo en Champions, que no sabe a lo que juega. ¿Se está exagerando en la prensa española? ¿O cuál es el diagnóstico que haces del equipo de Zidane? David, te mando un abrazo. Y te agrego, igualmente, Fernando, te mando un abrazo. E igualmente, se puede agregar también un hecho que va a alimentar de morbo el partido, donde se afirma rumores que afirman que si el Madrid llega a perder de forma desproporcionada ante el Barcelona, que yo tampoco creo que suceda, pero si llega a ocurrir, Zidane podría estar en entredicho. Ya empieza a manejarse nombres, como siempre sucede alrededor de una crisis, una evidente crisis del Real Madrid. Yo no imaginaba, Fernando, una semana donde el Madrid pudiese darse el lujo de perder con el Cádiz, con el Shakhtar Donest en la Champions, y con el Barcelona en el Gran Clásico. Sería una semana terrible para el Madrid, para el madridismo, para el propio Zidane. Creo que el partido tiene interés, pero sí, tiene menos brillantes que en otras ocasiones, por lo que ocurre con el Barça en el receso, en el verano, en la novela famosa de Messi, cómo el Barcelona también le ha costado trabajo encontrar su nivel futbolístico, y en el momento en el que se encuentra el Real Madrid. Es un clásico que viene en momentos irregulares para ambos equipos. ¿Por dónde pasan las claves de este partido, José Ramón? ¿Y será el partido en que en caso de ganarlo el Real Madrid pudiera ser o pudiera representar el punto de quiebre en lo que viene para el resto de la temporada? Por supuesto, para el equipo que gane será el punto de quiebre, para el Barcelona o para el Real Madrid. Será un envión especial. La clave del Real Madrid es la reparación de Sergio Ramos. Sergio Ramos es clave en el equipo del Real Madrid, y que juegue completo, que Zidane no invente alineaciones como la del Shakhtar, que jueguen los titulares desde el principio, que jueguen todos los que estén en perfecto estado. Hay jugadores que se están cayendo a pedazos como Marcelo, y tiene que jugar Mendy, tiene que jugar gente que esté bien preparada, lista para jugar la media cancha con Madrid, con Kroos, con Casemiro. Adelante debe jugar Vinicius, con Benzema, y alguien más en el lado derecho. Puede ser Lucas Vázquez, puede ser Asensio, puede ser algunos jugadores que tienen la banca del Madrid que son muy buenos. El Barcelona va a jugar también completo con Griezmann, con Messi, con todos los jugadores que tiene a disposición, con Dembélé, que ya ha hecho goles. Yo creo que va a ser un partido parejo, peleado, con ligera ventaja para el Barcelona, está en casa, y porque está mejor físicamente el Barcelona que el Real Madrid. El Real Madrid lo encuentro como alicaído, lo encuentro... Sí le ha pasado la edad en algunos jugadores del Madrid, pero no es para tanto. No importa que no haya comprado nada. Remosó el Berrameu, pero bueno, no todo tiene que comprarse. Compró el Chelsea, cualquier cantidad de dinero, se gastó 240 millones de euros, y el Sevilla estuvo a punto de ganarle tranquilamente al Chelsea. No todo el que compra es el mejor del mundo. El Madrid comprará pronto. Bueno, David, ¿sería concluyente si el Real Madrid pierde de forma abultada este partido, que no tiene posibilidades de ganar la Liga Española? No. No. Bueno, es muy temprano para concluir, es demasiado temprano para realmente llegar a conclusiones con equipos tan grandes como Barcelona y Real Madrid. No, Fernando, de ninguna manera, pero hoy, hoy los bonos de los dos equipos españoles están a la baja con respecto a lo que ha hecho un equipo como el Bayern Múnich o la situación quizá de Liverpool y otros equipos. Yo creo que es muy temprano, insisto, para poder realmente dar un pronóstico de lo que va a ocurrir con ambos equipos. Sí me parece que el morbo de lo de Zidane aparece. ¿Y cómo es el fútbol de extraño? Hace algunas semanas, cuando el Madrid había conseguido remontar en la parte final del torneo anterior con 11 partidos sin derrota, 10 triunfos, había logrado remontar al Barcelona, hablábamos de que Zidane era un genio. Lo encubrábamos, hablábamos de un entrenador al máximo nivel posible. Hoy se ha metido una mala racha y hay versiones periodísticas en España que indican que se estaría jugando su puesto el fin de semana en el Camp Nou de Barcelona. Perfecto. Bueno, yo me quedo también con lo que dice José Ramón. Independientemente de los protagonistas, esas dos camisetas siempre va a ser muy atractivo prender la televisión para verlo. Gracias, José Ramón. Gracias, David. Esperaremos el Clásico Español. Gracias, Fernando. Bien, y como ya lo mencionaba José Ramón, el Real Madrid apenas supera por un triunfo al Barcelona en toda su historia de enfrentamientos en torneos oficiales. Los merengues 96 victorias, 95 los bauglanas por 52 empates. Ya veremos qué arroja este Clásico el próximo fin de semana.